Mi nombre es Elena Herraizoria y soy una de las profesoras del Máster Universitario en Investigación en Podología. Formo parte del grupo de profesores de la asignatura Estrategias de Investigación en Podología para Poblaciones Especiales. Nuestra asignatura está basada en el sólido conocimiento de las bases conceptuales así como las técnicas de investigación aplicada a estos grupos específicos que más tarde vamos a describir. Todo ello nos va a permitir alcanzar fundamentalmente dos objetivos. Por un lado ser capaz de elaborar y evaluar proyectos de investigación en el campo de la podología y ser capaz de plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la podología que supongan un avance en el conocimiento científico. Dentro de nuestra asignatura, concretamente en el apartado contenidos, se exponen los diferentes módulos donde se van a desarrollar los aspectos fundamentales de los siguientes temas. Por un lado, y el primero, pie quirúrgico, donde se abordará la valoración, cuidados y tratamientos en las heridas infectadas y todo lo concerniente al pie quirúrgico. En base a las recomendaciones del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas, las nuevas guías también para la prevención y el manejo del pie diabético del Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético. Además, que también llevaremos a cabo las últimas revisiones de la Cochrane Library, las guías NICE, entre otras. Por otro lado, el pie neurológico, donde se van a exponer la valoración neurológica del pie de forma exhaustiva, el interés de la neurología dentro de la podología, síndromes neurológicos y trastornos de la marcha fundamentalmente. Dentro del apartado pie geriátrico, existen dos frases que de alguna manera resumen la importancia del cuidado dentro de este grupo específico en nuestra población. Andar es la actividad diaria que más se ve afectada con la edad. De la National Head Interview Survey de Estados Unidos, 1994. Y por otro lado, tener buena salud y valerse por sí mismo son los factores que determinan la calidad de la vida en los mayores, según los estudios de la población española del CIRES 1992. Se abordarán todos los cambios que se producen en el anciano a nivel del tejido osteomuscular. En el módulo de pie ortopédico, se abordará la investigación a través de la biomecánica del pie para la detección de patologías mecánicas. En el módulo del pie del deportista, nuestro objetivo se va a enfocar a localizar los factores de riesgo, el tratamiento de las lesiones podológicas establecidas, así como también tratar lesiones ascendentes y prevenir las descendentes. Por último, se abordará el módulo de pie dermatológico, donde ampliaremos el conocimiento en dermatopatías, fundamentalmente las tiñas, onicomicosis, oniquipriptosis y verrugas plantares. Por parte de la doctora Marta Losa Iglesias, se desarrollará la temática relacionada con tumores, así como se explorarán y analizarán las nuevas evidencias en este campo. Todos los temas irán orientados a la aplicación de estos contenidos en nuevas líneas de investigación. Dentro de la plataforma, disponéis de artículos y otras publicaciones de interés dentro de cada una de las temáticas expuestas. Esperamos sinceramente que os guste, os ilusione y que tenéis el deseo en vosotros de explorar nuevos campos en base a vuestras experiencias profesionales.